Sergio Hernández Castillo Galvis es el nuevo presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cúcuta. Él nos habla de estos proyectos que tienen planteado para Cúcuta y el área metropolitana. Bueno, en primer lugar pues darle las gracias a nuestros empresarios que en este momento me dan la oportunidad de llegar a este espacio tan importante en una de las empresas o entidades mejor, más importantes de la región y sobre las cuales se pueden hacer los mejores proyectos en favor de nuestros empresarios. Total compromiso con mi ciudad, con Cúcuta, total compromiso con mis empresarios para que los proyectos que se puedan hacer tengan el mejor impacto para ellos. Entonces, completamente la expectativa y con unos retos supremamente claros que giran en torno a centro de convenciones, a articulación, a academia, estado, empresa, a relacionamiento internacional justamente promoviendo para que nuestros empresarios sigan encontrando en otros lugares pues nuestro producto, nuestro posicionamiento regional y norte santandereano. El hecho de que gente muestra con el conocimiento de la región, con el conocimiento de la entidad inclusive, facilita mucho los esfuerzos porque entonces va a permitir que podamos trabajar de manera mancomunada, ni siquiera en beneficios particulares sino sobre todo en beneficios sociales y de nuestros empresarios. La intención es cómo minimizar cualquier tipo de esfuerzo y trámite, desgastes de pronto, en general acercamientos, sino que al ya tener a alguien de ciertos sectores a nivel de entidades estatales pues podamos promover y generar proyectos y programas completamente importantes para nuestra región y para nuestros empresarios. Porque, digamos que una de las estructuras más importantes sobre las cuales yo quiero justamente iniciar esta administración es entender que generar un impacto positivo en nuestros empresarios conlleva naturalmente generar un impacto positivo en nuestras familias norte santandereanas y sobre todo cocuteñas y eso queremos. Doctor, ¿cuál va a ser esa proyección de las diferentes sedes, especialmente Villarrosario, los patios? Que lógicamente hay ahorita nuevos comerciantes a nivel de la frontera porque San Antonio prácticamente quedó, fue el que un cementerio. Ahora tenemos nuevos comerciantes, nueva gente para proyectar a nivel no solamente nacional sino internacional. Tiene toda la razón. De hecho, uno de nuestros propósitos también es fortalecer en mayor medida nuestras sedes para que todo aquel emprendedor que quiera formalizarse desde el punto de vista empresarial y laboral tenga en la Cámara de Comercio su principal aliado. Recordarles que existen diferentes escenarios de formación completamente gratuito que publicamos a través de nuestras redes sociales al cual pueden acceder sin ningún tipo de costo y por ello va a permitir que gente de Villarrosario, Chinácota, Atalaya, Los Patios, Cúcuta, Tibú que les envío un saludo, pues también puedan acceder absolutamente a sus servicios. Ello sin mencionar que la jurisdicción, es decir, el posicionamiento de la Cámara de Comercio se encuentra en 18 municipios del Departamento Norte de Santander a donde queremos llegar. De pronto no concede porque se vuelve algo complejo desde el punto de vista de recursos administrativos pero sí con posicionamiento nuestro en favor de nuestros empresarios y emprendedores de allá que incluso lo mencionábamos, en buena medida es importante el apoyo a la zona rural. Queremos también trabajar en eso. Presidente, los eventos que vienen, los eventos que vienen para seguir impulsando a los empresarios. Listo, muchas gracias. Y señor, importante recordarles para el 2 al 5 de noviembre tenemos proyectada nuestra feria relacionada con Expo Belleza y Salud en donde están cordialmente invitados a acompañarnos e igualmente, entre otras, está prevista la realización de la feria con ocasión de la temporada navideña que sé perfectamente que para nuestros empresarios y comerciantes pues es una fecha crucial justamente para terminar de promover una reactivación seria que permita la recuperación real de lo que fueron esos 2020 y 2021 tan complicados para nuestros empresarios. ¿Se va a buscar una campaña para que los comerciantes pagan con tiempo lo que tiene que ver con sus matrículas y no dejen para la época de diciembre donde se acumulan bastante gente entre las diferentes sedes de las cámaras de comercio? Así es. Digamos que seguimos promoviendo esa formalización y sobre todo el cumplimiento del deber legal de la renovación del registro mercantil hasta el 31 de marzo del respectivo año y seguiremos trabajando en ese tipo de programas que nos permitan el cumplimiento legal, repito, de la formalización empresarial y de la renovación del registro mercantil. Presidente, en este corto tiempo que lleva en el cargo, ya se ha reunido con representantes de distintos sectores económicos. ¿Cuál es la radiografía que puede hacer sobre esta situación? Hay mucho por hacer. De hecho, entre otros, he tenido la intervención o hemos conversado un poco con Inexmoda que, como les decía hace un momento, lo que lo hace sentir a uno optimista y esperanzador como cucuteño es saber que nuestro jean está posicionado a nivel Centroamérica y que, inclusive, entre los proyectos en lo que resta de año es promover la participación de nuestros empresarios del sector moda justamente a diferentes lugares de Centroamérica en donde nuestro producto está siendo bien recibido. Entonces, en eso queremos, claramente y repito y aprovecho este espacio para comentarles de que la Cámara de Comercio, desde el lunes 3 de octubre, es de puertas abiertas. Estoy terminando de hacer este ejercicio de empalme, pero claramente yo quiero hacer grupos focales con nuestros empresarios y gremios para escuchar lo que son los retos, las expectativas y las problemáticas. Hasta este momento tengo una radiografía, pero creo que sería demasiado apresurada. Vamos a trabajar fuertemente. Frontera se vuelve una enorme oportunidad. Centro de Convenciones es una enorme oportunidad sobre la cual queremos hacer lo mejor posible para promover el desarrollo competitivo de la región y claramente nuestros empresarios y sus familias.